Tu palabra, que sea tu palabra la que sale de sus ojos, lléname de ti, dale sed a todos los doles y cariño, para que les descienda los servicios, te damos gracias a los hermanos negros, bendice, fortalece, aquí estamos, para escuchar, que tienen que decirles, desde su mano, bendice, un día, en la cabeza y en el pie, pide un saludo. Feliz de su vida, Señor. 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 Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a aquellos que se han integrado a esta hora, a nuestro encuentro, a nuestra fiesta, depende de ustedes. Quiero tomarme la traducción, quiero que saludemos a nuestra hermana Raquel Rodas, que está allá, nuestra servidora nacional, que viene y gana de Concepción, que fue la noche a la regidio, bienvenida hermana, que el Señor no te quede con vida de más, bueno y a cada hora nos lo quitamos aquí en la tarde. Bien, vamos a entrar ahora en un año, predica enseñanza, no sé lo que va a salir porque el Espíritu Santo hace lo que quiere, yo espero que la mañana, la reflexión, ha llegado a nuestro corazón. Y más que predicar bonito, lo que la gente dice y te felicita, yo creo que la médica se ve de los frutos, hombre no se ve de los frutos, no se ve si fue mucha gente o fue mucha gente. Dios está aprendido en este tiempo que Dios es el que llama. Y si tú estás aquí es porque Dios así lo quiere, porque no cae el cabello de nuestra cabeza si Dios no lo quiere. Dios quiere, Dios te pareció bien que tú y yo estemos esta tarde aquí. Con todo lo que cada uno trae, con todo su dolor, con toda su rabia, con todas sus inseguridades, con todas sus faltas de fe, con todas las buenas situaciones no resueltas en nuestra vida. Y como llevo gente nueva, a un predicador, es difícil a veces predicar cuando la gente viene dispersa. Tenemos que centrarse nuevamente en el Señor. Y yo quiero que usted abra sus manos, abra sus manos para entrar en una perfecta comunión. Donde no hay comunión, no está Dios. No está aquí. Si no hay comunión no hay paz en tu corazón, no está Dios. Aunque usted diga muchas veces que necesitan. Si no hay paz, Dios no está aquí. Si no hay un perdón, Dios tampoco está. Y si no hay oración, tampoco vamos a experimentar a Dios porque la oración es el vehículo que trae la presencia de Dios. Lleva nuestra miseria a Dios. Todo aquello que tú y yo hemos fallado, Dios lo lleva porque la oración es un vehículo. Por eso tenemos que bajar a esa alfarería, como dije en la mañana, porque en esa alfarería está un vehículo. Esa oración es el vehículo que va a llevar todo a Dios y va a traerle a Dios lo que a ti y a mí nos hace falta. Señor, bendito que abra sus manos y hagan sus ojos. Sobre el sol de mí, Señor, y renueva la paz en mi corazón. Por eso te canto, Espíritu Santo, ven a mí. 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 Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí, sopla sobre mí, Señor, renueva la paz, y renueva la paz, en mi corazón, porque soy tierra sin vida, si me falta tu alegría, por eso te canto, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí, sopla sobre mí, Señor, derrama tu agua aquí, sobre mi corazón, mi corazón, que soy tierra sin vida, si me falta tu presencia, por eso te canto, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven en este momento Espíritu Santo ven a lo más profundo de nuestro corazón ven aquellas áreas que están secas aquellas áreas que están vacías mira Señor todas las situaciones que han secado en nuestra vida nos morimos en ti Espíritu Santo por eso ya te damos en este día en este día en que la Iglesia te pide una experiencia más de ti yo soy la Iglesia Señor y soy parte de esa Iglesia que necesita manantiales nuevos aguas purificadoras recibe todo lo que trae en este momento recibe mi cansancio mi apoyo recibe toda perturbación recibe aquí las situaciones que te hemos presentado en la mañana recibe las sigue la recibiendo recibe esa petición que trae el matrimonio esta tarde aquí es un matrimonio joven trae un matrimonio joven en su corazón recibe eso recibe porque tú en este día vas a dar más porque deseas darnos más de esa agua viva por eso te pido Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo a tocar los sentidos en un oído para poder escuchar tus palabras Señor novedosamente quita todo lo que es distracción distracción perturbación crítica vicio que nos pertenece Señor en esta tarde Jesús te anhelamos y te necesitamos ven Espíritu Santo dirá ven Espíritu Santo te alabo Espíritu Santo te alabo y te bendigo hoy día Jesús porque tú eres el que nos vas a dar una función importante del Espíritu Santo en este día desde ya te doy gracias y te alabo Señor desde ya gracias bendigo Jesús bendigo y alabado ser Señor bendigo y alabado a Dios vine a alabar a Dios vine a alabar su nombre en Dios vine a alabar a Dios vine a alabar a Dios vine a alabar su nombre vine a alabar a Dios bendigo y alabar a Dios el día el día no es especial cantó mi corazón en un nuevo corazón y esa es la razón por la que vivo bien vine a alabar Dios pide a alabar a Dios bendigo a mi vida el día es especial cambió mi corazón en un nuevo corazón Y esa es la razón por lo que Dios quiere Dime alabar a Dios 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 Dime alabar su nombre Dime alabar su nombre Dime alabar a Dios El pido